4 meses es la media de tiempo que tardan las novias españolas en encontrar su traje nupcial para el gran día. 5. Pues parece que Zara ha oído esas plegarias de las mujeres que darán el es y quiero y ha lanzado al mercado un vestido que cumple todos los requisitos para convertirse en el diseño elegido por las prometidas millenials. Lo rococó, la excesiva pedrería y el encaje ya ha pasado de moda en los catálogos de vestidos de novia. 6. El mundo nupcial ya no tiene que ser obligatoriamente un gran desembolso que descuadre las cuentas de los futuros cónyuges. Y Zara ha dado respuesta a las novias que buscan lucir espectaculares pero sencillas y elegantes en su camino hacia el altar. 7. El vestido de sus sueños cuesta solo 39 euros con 95 céntimos. Zara propone un look de novia impecable. La firma de Amancio Ortega, 82 pone a tu disposición una pieza a la que jurarás amor eterno. 7. Se trata de un vestido largo hasta los tobillos, en color blanco roto, con escote de caída fluida y tirante fino. Tiene tacto de seda y un movimiento perfecto para que nadie quite la mirada de la auténtica protagonista del día. 8. Su estilo lencero y show, a simple vista, minimalismo hacen del vestido todo un acierto que no pasará de moda jamás. Tanto es así que nada más ponerse a la venta en la tienda online se agotó en todas las tallas. 9. No obstante, que no cunda el pánico, ya que volverá a estar disponible en la mayor brevedad posible, tal y como anuncia el botón de la web Coming Soon que permite dejar el correo electrónico mediante el que te avisarán cuando vuelva a tener stock. 10. Además, para completar el look nupcial Zara está apostando esta última temporada por el calzado de color blanco, un tono que hasta ahora no era muy bien aceptado por el gran público en la sección de zapatos y sandalias. 10. Sin embargo, los tacones bajos y los diseños de tiras finas en ese color están pisando fuerte de cara al verano. 11. Si eres una de las privilegiadas que esta primavera-verano dará el ESI, quiero al amor de su vida, no deseches la idea que te propone Inditex. A la vista está que las firmas low cost están consiguiendo que te ahorres un dineral y que aún así sigas siendo la novia más guapa donde las haya por menos de 40 euros. 11. Más información, última oportunidad para conseguir el Versace que te propone Inditex por 60 euros. Adiós.